hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de electrónica gracias a todos por suscribirse a nuestro canal y gracias también por los comentarios que nos han dejado tratamos de responder las preguntas que nos dejan allí en los comentarios si no se han suscrito al canal les recuerdo que pueden hacerlo para que reciban información cuando subamos los nuevos vídeos en esta ocasión quiero mostrarles este multímetro que he adquirido es un multímetro de bajo costo de referencia dt 830 d como podemos observar es un poco más avanzado que éste vemos la referencia dt 830 b entonces vamos a abrirlo para ver aquí lo tenemos y aquí tenemos nuestras puntas y por aquí tenemos nuestro manual que nos detalla las diferentes características o mediciones, rangos que podemos hacer con nuestro multímetro entonces vamos a conectar las puntas recuerden que hicimos un vídeo anteriormente donde comentamos cómo conectar las puntas en los diferentes multímetros multímetros de una manera muy fácil entonces como podemos observar tenemos lo básico la medición de el voltaje de corriente de corriente directa el voltaje de la corriente alterna medición de ohmios para las resistencias y algunas otras funciones que iremos que iremos conociendo conociendo viene con batería incluida viene con batería incluida vamos a hacer la medición de esta batería de 9 voltios de 9 voltios ahí tenemos 6.3 6.4 voltios listo y vamos a hacer la medición del voltaje alterno 110 o 220 dependiendo pues el país donde estemos o 120 voltios no podemos dejar el 750 no podemos dejar el 750 y ahí tenemos 115 116 un poco de variación son dos medidas básicas que podemos hacer con nuestro multímetro nuestro multímetro es un multímetro sencillo de bajo costo económico que para principiantes es ideal más adelante iremos conociendo más características de nuestro nuevo multímetro bien amigos gracias por vernos no olviden compartir suscribirse al vídeo y como siempre nunca dejemos de aprender nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo en un próximo vídeo no no